Hablando al nombre de los estudiantes, Joel Martínez dijo que la trama incluye una riquiza en el interior del liceo para justificar persecuciones y represión contra los dirigentes estudiantiles. El Frente Estudiantil de Liberación, Amiga de Felavé, quiere orientar al pueblo de San Francisco de Macorí sobre unas informaciones que tenemos de que las autoridades de educación y un fiscal van a venir a nuestro liceo a revisar y a allanar nuestro local de Felavé por lo que nosotros estamos orientando al pueblo de San Francisco de Macorí